Hola como estamos, aquí voy a estar este Pues estoy haciendo un video ¿Por qué? Porque le voy a poner unos LEDs A la camioneta Estos LEDs van a ir aquí Mi papá me está ayudando Le estoy poniendo, le puso Estos fierritos Y estos fierritos van a ir Aquí en medio Y aparte Agarramos unos cables para conectarlos Ahí Entonces Estos van a ser los LEDs Van a ir aquí Ahora te les voy a enseñar como se ve para que vean Como quedó Los compre en Ebay y luego les pongo Ahí abajo el link Bueno ahorita cuando suba el video les pongo el link Van a ir aquí atrás Y aquí está todo conectado Vamos a ver como se ve Bueno pues ya quedó Para que vean Como lo pusimos Ya trae los 3 LEDs Lo conectamos Este Pues Lo pasa avento Me quedó todo el cableado Me quedó todo el cableado que entró Acá Lo conectó La verdad no sé como le hizo Pero se aventó Lo voy a poner aquí Color negro Para que no se vea esto Para que no se vea el tornillo plateado Pero Ya de noche sabe Ahorita ya más fregón Ya sabe Ahorita ya más fregón San Services Ahorita ya más ne'a No puede no se vea esto Como se vea ça Y Ahorita ya tan